Fernando Frade tuvo una relación con Silvia Pinal a principios de los 80 y después se casó con Silvia Pasquel, hija de la actriz con quien tuvo una niña. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. De acuerdo a una nota de Radio Fórmula, la relación entre Silvia Pinal y Fernando Frade comenzó en 1983. El romance tomó forma en los sets de filmación y en los eventos de alto perfil, espacios que compartían debido a sus respectivas carreras, recordó el medio mexicano. Por su parte, Silvia Pinal, en su autobiografía Esta soy yo, se refirió a Frade como alguien de quien disfrutaba su compañía. A los festivales y las invitaciones en el extranjero, iba con él, porque me encantaba su compañía. Mantenía mi casa de Acapulco y los gastos de los viajes siempre corrían por su cuenta. Jamás le di un centavo, imagínate, habría sido humillante para mí. Estuvo conmigo porque me amó muchísimo, y yo a él, escribió la actriz. Pinal y Frade se separaron, pero de acuerdo a ella, él la siguió buscando. Para mí, el romance había terminado. Fue un poco después cuando empecé a salir con Tulio, agregó. El medio Radio Fórmula destacó que Frade y Silvia Pazquel, hija de Pinal, tuvieron una relación y se casaron en 1985. Fueron casi 10 años en los que Silvia Pinal no le habló a Silvia Pazquel, informó el medio. La relación entre Frade y su hija lastimó a Silvia Pinal. Seguramente, como en todas las familias, se guardan pequeños y grandes reproches, anhelos no realizados que se vuelven frustración y pueden generar celos con el tiempo. Y tú, tontamente, crees en un principio que es admiración, pero con el tiempo descubre su verdadero nombre. Querer ser alguien que no eres, tratar de convertirte en otra Pinal, cuando solo puede existir una y nada más, escribió la actriz en su autobiografía. Lo que pasó produjo una herida que no ha logrado cerrarse. Esa, la otra Silvia, quiso cubrir algo más en su vida que su posición como hija, como artista con su propia trayectoria, y transgredió lo más sagrado. Fue penoso, pero Fernando y ella tuvieron una relación, se casaron y concibieron una hija a quien no conocí. No sé si por retarme le pusieron el mismo nombre de mi hija, a quien perdí en aquel trágico accidente. Viridiana, agregó. El nombre completo de la niña fue Viridiana Margarita Frade, de acuerdo a Radio Fórmula. Falleció a los dos años. Estando en España con mi mamá, recibí una llamada de Tulio. Me avisaba que la hija que tuvieron Silvita y Fernando había muerto ahogada en la piscina de su casa. Tenía solo dos años de edad. Él estaba en la agencia funeraria acompañándolos. Mientras hablábamos, mi hija le arrebató el teléfono y gritaba que la perdonara. Lloraba diciendo que era castigo de Dios. Recordó la actriz en sus memorias. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Silvia Pinal? Escríbete a tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18, diario tenemos una historia nueva que contarte.